Desde la Junta Directiva Departamental de la Organización Sindical que agrupa a los trabajadores del Poder Judicial, ASONAL, en la vocería de la abogada Gladys Caballero, se socializó ante Telesangil las decisiones y orientaciones que ha dado el Consejo Superior de la Judicatura para el inicio de labores del Poder Judicial. El Consejo dispone que a partir del 17 de junio se puede entrar a las dependencias judiciales un 20% por cada despacho judicial. ¿Qué quiere decir? Que serían dos personas por despacho judicial. Y esto es con el fin de que se vayan organizando nuevamente los jurados que durante todo este tiempo no estuvieron abiertos. La mayoría no estuvieron abiertos al público, aunque sí se trabajó virtualmente todo el tiempo. Esto sería para ir mirando que se cumple con las seguridades que han prometido. Y para ir organizando nuevamente el trabajo presencial. La abogada comenta que los despachos judiciales del circuito recibirán capacitación en temas de bioseguridad por intermedio de la Cruz Roja, previo a la apertura de los servicios. Lo único que supimos también por parte de las gestiones que ha hecho el sindicato es que la Dirección Ejecutiva y la Fiscalía General van a pedirle colaboración a la Cruz Roja para que fuera de este catacito, que estén como pendientes también a la década de dependencias judiciales. También la profesional comentó que los funcionarios de la rama judicial han estado trabajando durante el tiempo de pandemia y que no hay represamiento de casos, en especial en el área penal. En la parte penal no hubo represión porque se trabajó virtualmente absolutamente todo. A la larga todo lo que tenía presa, se trabajaba en tutela, se trabajó todo lo que tenía que ver con libertades, con detenciones, todo lo que se podía hacer virtual se hizo. Se contó con la colaboración de las cárceles, de mucha gente público que colaboró para que virtualmente pudieran los declarantes, los usuarios, asistir a las audiencias. Entonces la mayoría de audiencias que se pudieron hacer se hicieron virtualmente. Sí, hay muchísimas calentas, muchísimas, porque el acento de internet es bastante complicado, no en toda parte del internet, bueno, entonces muchas de las audiencias se paralizan por la situación del internet. En el acceso al Tribunal de San Gil y de otros juzgados de circuito judicial serán los respectivos controles sanitarios de temperatura, lavado de manos, entre otros, dijo la portavoz del sindicato azonal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!